7.34, en los últimos días han crecido las denuncias por la no admisión de colombianos en aeropuertos de México, incluso hay reportes de maltrato por parte de las autoridades mexicanas. Cuentan que al ser inadmitidos empieza una pesadilla en el llamado cuarto de rechazo, y uno de estos casos recientes es el de Pablo Ravelo. Pablo, bienvenido a Noticias Caracol, cuéntenos su caso, ¿qué fue lo que le pasó? Muy buenos días, sí, bueno, iba viajando a México por un tema de negocios y por una pequeña desdocumental en donde estaba mi visa de Norteamérica versus mi pasaporte con el que yo iba, dijeron que no me podían admitir y pues me llevaron al famoso cuartico de atrás, que en realidad se llama cuarto de rechazo según salen las plaquitas que hay ahí adentro. Cuarto de rechazo, a propósito, ¿usted logró capturar o grabar uno de esos ambientes de lo que pasa allí? Escuchemos. Es una mujer, mi esposa está enferma, mi hija chiquita, ¿a usted le parece que comece ese colibrí a una niña que está en crecimiento? Pues esa mierda que dieron de coña que yo ni comí esos, bueno, rey, pero no somos delincuentes, usted no se está dando un trato, pero me está dando un trato delincuente, me está dando un mal trato, eso no es buen trato, rey, pues no le va a entender porque no me parece que eso sea un buen trato, no me parece que eso sea un buen trato, rey. Yo quiero hablar con él, tú y yo, yo, yo quiero hablar con él, tú y yo, yo quiero hablar con él. Yo lo único que he oído es que al mismo tiempo que se puede decir que yo te escuché, no te voy a escuchar. Yo te voy a escuchar, ya, yo te voy a escuchar. Ya me hartaste, ya. Pero señor, si usted va a un país con su familia, rey, y lo detiene con su esposa y sus hijos. ¿Va a escuchar? No le escuchamos, no. Sí. Entonces, siéntate, siéntate. Pero rey, me pongo a mi lugar. Siéntate. Pablo, en Twitter especialmente hemos escuchado, leído muchos testimonios de personas que han llegado a este cuarto y que dicen, pues los han tratado muy mal. Usted que estuvo allí, que habló también con estas personas, cuéntenos qué le dicen y qué es lo que pasa realmente. No te imaginas, Daniel, la cantidad de mensajes también que he recibido en mis redes. Y hay una frustración muy grande por el daño físico, psicológico, económico y moral. Es un conjunto de lesiones que las personas no olvidan. Y cuando llegas a este cuarto, si te va bien, simplemente tienes que esperar y aguantarte algunas condiciones bastante deplorables desde el punto de vista de los baños, de la comodidad, de que no te dan comida, porque la comida depende de la aerolínea. Y estás afuera en unas horas, pero si tienes mala suerte de quedar con malos agentes y de que la aerolínea no te quiera embarcar y te has que esperar varios días, pues entonces la vas a pasar todavía peor. Ten en cuenta que aquí en estas salas, las familias son separadas porque los hombres son llevados a un sitio donde hay dos cuartos y otro donde están las mujeres y niños. Y la información no te la dan. Este padre de familia que acabaste de escuchar estaba muy alterado porque justamente no se le daba información de su familia. Ya la obfuscación de estar en este lugar, de haber perdido el dinero de tus vacaciones, de decir que no te quieren ahí, ya es bastante fuerte. Ahora, otra cosa es que aparte de eso, encima de eso te digan que no puedes ver a tu familia y te digan siempre, ah, sí, están bien, están bien, están bien. Este señor ya perdió la cordura y los oficiales también. Y si quieres te cuento qué pasó después, porque justamente ayer hablé con el otro brasilero que estaba allá y me contó que pues como él se tuvo que quedar hasta el otro día, a las tres de la mañana este señor otra vez empezó a reclamar que no sabía nada, que si no quería estar ahí, ¿dónde está la familia? Y llegaron seis militares de la marina y se escuchaba, él estaba, el brasilero estaba en otro cuarto, y se escuchaba sonidos de agua, de extintores, de golpes y de repente un silencio sepulcral. El brasilero pidió que lo llevaran al baño que quedaba en esa otra sala, el único baño que hay ahí, y vio que quedó, no estaba lamentable, una zona de guerra, polvillo de extintor por todas partes, el cuarto completamente mojado, inhabitado, las cosas regadas por todas partes, las colchonetas y todo, y dos horas más tarde, justo cuando él ya tenía que volverse, que ya le dieron acceso, llegaron otros colombianos que también estaban ahí con signos de golpes y de rasguños, y eso pues simplemente la conclusión de ese episodio que acabas de escuchar fue una golpiza, fue una golpiza, y esta persona nunca volvió, no sabemos de ella nada, eso pasó. Sí, bueno, intentemos que esto también, el tiempo de permanencia allí, depende también de la aerolínea con la que viajó esta persona, que eso puede dificultar aún más su permanencia, dependiendo si salen o no salen vuelos con mayor facilidad. Bueno, pues Pablo, Pablo es conferencista motivacional, también es youtuber, y entiendo que está recopilando testimonios porque quiere seguir profundizando y advirtiendo lo que puede pasar. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol, Pablo. Es todo un gusto. Pero a propósito, Paula Cortés, presidenta de ANATO, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo del país, también ha mostrado su preocupación ante esos padecimientos que viven los colombianos y explicó por qué esto afecta directamente a las agencias de viaje. Escuchemos. Desde ANATO hemos venido manifestando a las autoridades colombianas la preocupación que tenemos con los viajeros que están llegando al país de México y han sido inadmitidos. Llevamos más de 6,600 colombianos inadmitidos en el ingreso a México y adicional a eso, pues las comunicaciones que hemos tenido sobre las condiciones inhumanas que pueden estar. Queremos hacer énfasis en la importancia que es México para los colombianos, para las agencias de viajes y para el turismo. México es el segundo país en importancia de viajes de los colombianos al exterior. Las agencias de viajes tienen grandes paquetes turísticos con este país y por eso es tan importante y hemos pedido el apoyo del vicecanciller de Migración Colombia y también hemos acudido a los cónsules de los diferentes destinos en México para que ayuden a solventar esta situación tan compleja para los colombianos. Por ahora, al parecer, no hay una solución cercana y dice además la presidenta Nato que al no tener embajador colombiano en México, esto dificulta una solución, un respaldo para los colombianos en ese país.